Bueno, tuvimos una importante reunión con el Ministro de Economía y nos vamos a reunir también con la Ministra del Trabajo junto al Presidente del Sindicato y Delegado de los Trabajadores de Acerraderos Victoria. Primero para manifestarle nuestra preocupación por lo que está ocurriendo. A nosotros nos parece alarmante el que pueda cerrar una empresa dejar a 270 trabajadores sin su puesto de trabajo y 270 familias sin ingreso. Sobre todo la realidad que tenemos en la provincia de Mayeco y particularmente en Victoria. Por eso es que le hemos dicho al Ministro que esto no debiera ser una cuestión que tiene que ver solo la empresa con el banco, sino que aquí el gobierno tiene que intervenir. Y le hemos pedido que se constituya una mesa al más breve plazo con Corfo, con el Banco Estado y con la empresa para poder buscar una solución que permita por una parte pagar los finiquitos y por otro lado tratar de continuar con la empresa funcionando si es posible, digamos, en lo inmediato o en el mediano plazo. El Ministro se comprometió a que se van a hacer todas las gestiones con el Banco Estado y con Corfo para poder intentar sentarse a una mesa y buscar una solución. Hemos recibido la información por parte tanto del diputado como del presidente del sindicato y en base a eso quedamos nosotros de evaluar la situación y poder responderle también a ello al más breve plazo posible. La intención de los trabajadores y la solicitud es que, primero que nada, el empresario nos cancele los finiquitos porque la gente está esperanzada de obtener estos recursos para un poquito mitigar la situación que se viene, el tema de endeudamiento, pagos y todo ese tema. Son 270 trabajadores, pero también hay que ver el tema de la familia, los compromisos de endeudamiento que hay. Es un tema tremendo porque, digamos, en Victoria son pocas las empresas y no hay dónde buscar trabajo, es el tema.